receptor. Lo que sucede, lo que sucede es que la actina tiene un receptor para la cabeza de miocina. Y como existe ese receptor, finalmente la contracción se produce porque la actina con la miocina se unen a través de este receptor. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a tener la cabeza de la miocina y en este otro lado vamos a tener la actina, proteína glóbulna que está envolviéndose sobre un eje que se denomina acá en azul la troponiosina. Y cada cierta distancia vamos a tener estos elementos que están acá, que son las troponinas. En presencia de calcio se produce la contracción. Entonces, vean ustedes, acá se va a representar el calcio, en amarillo va llegando, acá llega y entra a una estructura que se denomina troponina. El calcio, ¿cómo va a permitir la contracción? Ingresando a un sitio que se llama troponina. Y a esa troponina sería la troponina C. O sea, el calcio va a ingresar en su sitio que se denomina troponina C. La troponina tiene tres elementos. La troponina tiene tres elementos. Ustedes ven acá hay tres elementos, tres colores. Hay una troponina C, hay una troponina I y una troponina D. Todas esas troponinas, si bien uno lo ve acá y no tiene mucha importancia ahora, cuando un paciente llega con dolor de pecho y sospechamos que es un infarto. Lo que se pide es troponina. ¿Y qué son las troponinas? Son parte de la estructura de la antina. Ese elemento que a veces uno no le da importancia en este momento se dosa para diagnosticar el infarto. La troponina. Esas son donde estamos nosotros hablando. Y de estas tres troponinas hay una que se llama C. ¿Por qué se llama C? Porque ahí entra el calcio. Entonces, el calcio va a ingresar hacia esta estructura, a la troponina C. Y va a permitir que el receptor quede expuesto. Que el receptor se abra para que la cabeza de la miocina se pueda unir a ese receptor. Entonces, la presencia del calcio es importante. ¿Por qué? Porque este calcio, al llegar, va a permitir que el receptor que tiene la actina para la miocina quede expuesto de tal forma que se una y se pueda producir la contracción. Si no hay calcio, ese receptor se va a cerrar y no va a poder haber contracción. La cabeza de la miocina no se puede unir a la actina. ¿Por qué? Porque al no haber calcio, al no haber calcio, el receptor ya no queda abierto, se cierra. Y al cerrarse, pues lógicamente la cabeza de la miocina se separa. Ya no puede estar unida y no vamos a tener contracción. Entonces, el calcio es un guión muy importante, sí. El calcio es necesario para la contracción, en este caso la fibra muscular cardíaca. Y bueno, el calcio va a ingresar a la fibra muscular a través de algunas estructuras que se llaman los tubulistes. A través de estos tubulistes va a ingresar el calcio a la fibra muscular. Y ven ustedes que acá estamos representando la banda oscura, la banda clara, la banda oscura, la banda clara. Y alrededor de estos filamentos delgados y gruesos, vamos a tener al retículo sarcoplasmático, al res, el retículo sarcoplasmático, que es donde va a ingresar el calcio, es donde se deposita el calcio, es donde se almacena el calcio. Y dependiendo de que si se necesita o no ese calcio, el calcio pasa al citosol, pasa hacia la quina y la miocina, determinando la contracción. Entonces, veamos ustedes que lo que hemos estado hablando de la sarcómera, envolviendo a esa sarcómera vamos a tener al retículo sarcoplasmático. Y en ese retículo sarcoplasmático es el que se guarde el calcio. Y se guarde el calcio para que en el momento necesario se libere hacia el citosol, que esté en contacto con la actina en el sitio llamado troponina C. Y eso va a permitir que el receptor de la actina para la cabeza y la miocina quede expuesto, permitiendo la contracción. Entonces, vean ustedes, nosotros hemos estado hablando de este sector, acá está la banda A, la mitad de la banda I, acá está la línea Z. Bueno, rodeando a todo esto vamos a tener al res, al retículo, y que es fundamental porque allí se encuentra el calcio. En esa estructura es donde vamos a tener, en este retículo sarcoplasmático vamos a tener el calcio. Calcio, calcio que tiene que ingresar a través de unos tubulis, que se llama tubulis T, que está acá representado en este color. Por ese sitio es que va a ingresar a la fibra. Y va a permitir, ¿qué cosa? Que el calcio se deposite en el res, se almacene en el res. Entonces, vean ustedes, acá vamos a tener, si ustedes ven en el fondo, la banda oscura, la banda, la mitad de la banda I, la otra mitad de la banda I, vamos a tener a la línea Z, por acá la línea Z. Y más o menos a nivel de la línea Z vamos a tener estos tubulis T, estos tubulis transversos. A través de estos tubulis va a entrar el calcio. El calcio entra a través de estos tubulis y se va a depositar en el res, en el retículo sarcoplasmático. Pues vean, esa zona por donde va a entrar el calcio al res, se denomina, esta zona se llama cisterna terminal. Esto es una cisterna terminal por donde entra el calcio para ser almacenado en el res. Si ustedes recuerdan por histología, a esto se llama la triada, donde vamos a tener un tubulite y acá vamos a tener una cisterna terminal de un lado y la cisterna de otro. Ahí esto es lo que se denomina la triada y por este sitio es que va a entrar el calcio para favorecer la contracción. Por acá esto va a ingresar por a través de los tubulis T. Entonces, vean ustedes la importancia de estos tubulis T o sistema tubular transverso. Entonces, a través de ellos es que va a ingresar el calcio para que se produzca la contracción. Entonces, en esta manera, vean ustedes, acá vamos a tener este tubulite, acá vamos a tener este otro tubulite, acá vamos a tener el res y bueno, ingresa el calcio. Pero ¿por qué ingresa el calcio para la contracción? Porque viene una orden, viene una orden eléctrica que dice que el músculo debe contraerse. Entonces, esa orden eléctrica va a llegar al tubulite y hace que los canales de calcio se abran. Llega la orden eléctrica, llega el potencial de acción a este tubulite y le ordena que se abran los canales de calcio. Entonces, en este tubulite se van a abrir los canales de calcio y el calcio va a empezar a ingresar hacia el res. Pero la primera zona que ingresa en el res es lo que termina la cisterna terminal. Ahí es donde va a llegar y después poco a poco va a avanzar a través de todo el res y ahí es donde se almacena el calcio que va a ser necesario para la contracción. Lo primero que debe pasar para que el músculo se contraiga es que el calcio ingrese. ¿Y cómo ingresa? Por una orden eléctrica llamada potencial de acción que abre los canales de calcio para que el calcio primero ingrese al res. Y una vez que ha ingresado al res, va a salir. Pero ojo, primero tiene que entrar al res, si no, no funciona. Primero ingresa al res y después sale. ¿Y hacia dónde sale? Hacia la actina y la niocina. Va a salir hacia la troponina C de la actina para poderse unir a la niocina. Ese es el mecanismo por el cual vamos a ver cómo el calcio funciona. Entonces, es muy importante. Los tubulites a través de esos tubulites se abren los canales de calcio por la orden eléctrica, por el potencial de acción y el calcio empieza a entrar. ¿Pero a dónde va a entrar? Va a entrar al res, va a entrar al res, al retículo sarcoplasmático y ahí primero se deposita y después recién va a salir para la contracción. Entonces, la importancia de estos tubulites es fundamental porque a través de esta estructura vamos a permitir que el calcio entre siempre y cuando haya una orden eléctrica, siempre y cuando llegue el potencial de acción y dice se abren los canales de calcio, el calcio empieza a entrar hacia la cisterna terminal del res. Una vez que entra al res, ese calcio es preparado para que salga hacia la actina y la niocina y se produzca la contracción. Entonces, acá tenemos lo que se llama la triada, un tubulite y dos cisternas terminales. El calcio va a entrar al res a través primero de estas cisternas terminales y dentro del res se capacita ese calcio para que pueda salir hacia la actina, ingresar a la troponina C, se abre el receptor de la actina para la miocina y se produce la contracción. Entonces, veamos de esta otra manera. Acá yo voy a tener el tubulite, yo voy a tener acá a la miocina y a la actina, dispuesto en forma ordenada y paralelo a la distracción transversal. Y bueno, lo primero que debe llegar es la orden eléctrica, para que el músculo se contraiga, lo primero debe haber una orden eléctrica. Y esa orden eléctrica se llama potencial de acción. Entonces, llega el potencial de acción al tubulite y ¿qué generamos? Que se abra el canal de calcio. Eso es lo primero que debe pasar. Número dos, una vez que se abre el canal del calcio, el calcio empieza a ingresar a través del tubulite, pero no se va a ir de frente a unirse a la actina, no se va a ir de frente hacia la troponina C, no. Lo primero que tiene que es irse al res. Y para poder entrar al res va a depender de este canal que se llama rianodino. O sea, a nivel del res se necesita de este canal, que es el rianodino, que a través de él es que el calcio va a entrar hacia el res, hacia la cisterna terminal, ahí va a ingresar el calcio. Y una vez que el calcio ha entrado a ese res, se capacita y empieza a ser liberado, empieza a ser liberado. A través nuevamente de este rianodino, este receptor, este canal receptor que permite que entre el calcio para que se capacite, pero también para que salga. Muy bien, ahora ya salió el calcio. Este calcio está capacitado para ir hacia la actina y permitir la contracción, permitir que la actina con la miocina se una en presencia del calcio. Eso es lo que va a suceder. El calcio finalmente va a unirse a la actina en su porción llamada troponina C y eso hace que el receptor para la miocina quede expuesto, permitiendo que la actina con la miocina se una, favoreciendo el fenómeno de contracción. Esto es muy importante. Para que el calcio pueda establecer el fenómeno de la contracción, lo primero que tiene que hacer el calcio es entrar. Y lo hace a través de los tubules T, siempre y cuando haya una orden eléctrica, y la orden eléctrica es un potencial de acción que ordena a que se abran estos canales de calcio que están en los tubules T, permitiendo que el calcio ingrese. Y el calcio va a ingresar al res. Y una vez que ingresa el calcio al res, después va a salir porque es un calcio capacitado, va a salir para unirse con la actina y permitir finalmente que el receptor para la miocina quede expuesto, favoreciendo el fenómeno de contracción. Eso es lo que va a suceder. Este es el potencial de acción. Lo vamos a ver en otra clase. Esta es la orden eléctrica que hace que este músculo se contraiga o se relaje. Es decir, la orden eléctrica determina un fenómeno mecánico. La orden eléctrica para que este músculo se contraiga va a establecer que el calcio ingrese, que el calcio permita la unión de la actina y la miocina y eso va a determinar un fenómeno mecánico. El fenómeno mecánico de contracción. Pero que no es sino obedecer la orden que da la actividad eléctrica, el potencial de acción. Entonces debe haber una relación, un acoplamiento entre la orden eléctrica del potencial de acción y la respuesta mecánica de contracción. Así es como se genera. Recuerden que el corazón, si bien es un músculo que se contrae y se relaja, obedece órdenes eléctricas. Y esa orden eléctrica está dada por estos potenciales de acción. Pues bien, producto de esta contracción que vamos a conseguir en el músculo cardíaco, una propiedad que se denomina el inotropismo. El inotropismo es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. El músculo cardíaco tiene la capacidad de contraerse, pero depende fundamentalmente de la presencia de oxígeno. El corazón solamente vive con oxígeno. Si no le llega oxígeno a ese corazón, ese corazón no va a funcionar bien. ¿Y cómo es que le llega oxígeno a ese corazón? A través de las arterias coronarias. Las arterias coronarias que transportan la sangre, transportan ese oxígeno a ese músculo cardíaco, es necesario que estén sanos. Pero si esas arterias se empiezan a llenar de grasa, vamos a tener problemas en la función del corazón. El corazón es un órgano que vive con oxígeno, es fundamental. Y bueno, ¿de qué va a depender este fenómeno de contracción o de relajación? En este caso estamos viendo la contractividad, el inotropismo. Va a depender fundamentalmente de dos mecanismos. Uno es la orden del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso controla al corazón dándole la orden de trabajar o de descansar. ¿Estamos? Eso es parte de nuestro organismo. El corazón está bajo la influencia del sistema nervioso vegetativo. Que si bien es importante, hay otro mecanismo que establece que el corazón funcione. Y son mecanismos propios del corazón. El mismo corazón tiene la capacidad de determinar fenómenos de contracción y de relajación por ellos mismos. Es una función intrínseca. Si bien el corazón recibe la influencia del sistema nervioso vegetativo, nosotros podemos en algún momento tomar el corazón, sacar el corazón y el corazón sigue funcionando. Ya no hay una influencia vegetativa del sistema nervioso. No interesa. El corazón tiene sus propios mecanismos intrínsecos que hacen que este corazón se contrae. Entonces hay dos cosas. Si bien hay un factor evitativo, no es el más importante. El más importante es el que es propio del corazón. Y para que se pueda producir la contracción, ¿qué necesito? Pues voy a necesitar de varios elementos. El primero, el calcio. Sin calcio no hay contracción. Eso es muy importante. Por otro lado, ¿qué necesito? Pues yo lo que necesito es la actina y la miocina. Yo necesito mis proteínas contractiles. Si las proteínas contractiles están mal, no va a haber contractilidad adecuada. Y finalmente necesito ATPs. Yo necesito energía para que se produzca la contracción en presencia de calcio. Y con gasto de energía, ante una buena actina y una buena miocina se establece la contracción. Entonces, si bien yo les digo que este corazón se va a contraer por una influencia vegetativa, el mecanismo más importante es el mecanismo intrínseco. Y el mecanismo intrínseco está explicado por la llamada ley de Frank Stalin. La ley de Frank Stalin establece que ese mismo corazón genere su propio inotropismo. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de Frank Stalin? Para no hacerlo muy complicado, si ustedes ven un elástico, un elástico, la ley de Frank Stalin funciona como si fuera un elástico. Recuerden que las fibras del músculo ventricular tienen que tener cierta elasticidad para que entre la sangre hacia un ventrículo, que es como si fuera un globo, poco a poco se va llenando de sangre. Entonces, tiene que haber una elasticidad de las paredes musculares. El músculo debe tener cierta elasticidad. Pues bien, si eso funciona como un elástico, ¿qué pasa cuando yo agarro un elástico y lo estiro? Al momento de soltarlo, rápidamente el elástico, por su propiedad elasticidad, vuelve a su posición inicial. Si yo lo estiro más, con mayor rapidez y fuerza, vuelve a su posición inicial. Bueno, eso mismo pasa en el ventrículo. Y eso es la ley de Frank Stalin. Conforme yo lleno ese ventrículo con más sangre, sus fibras musculares se estiran más. ¿Y qué deben hacer? Rápidamente volver a su posición inicial. De tal forma que bombean la sangre. Si yo lleno ese ventrículo con poco volumen, las fibras se estiran poco. Y con poca fuerza volverán a su posición inicial. Pero si yo aumento el llenado del ventrículo, si yo lleno ese ventrículo con mayor cantidad de sangre, por el estiramiento que están sufriendo sus fibras, ellas van a volver a su posición inicial por la elasticidad y van a hacerlo con más fuerza. Y de esa manera ese ventrículo bombea más sangre. Entonces, dependiendo del volumen de llenado del ventrículo, se va a generar una respuesta de inyección, de bombear sangre. Eso es lo que viene a ser la ley de Frank Stalin. A mayor volumen de llenado, vamos a conseguir una mayor contracción. Una mayor contracción. ¿Estamos? Entonces, ojo, ese es un concepto importante de la ley de Frank Stalin. Entonces, lo primero, lo que sucede en un cambio, un minutito, ¿qué pasaba? Sucede todo el corazón. Muy bien. Segundo concepto. Lo que nos permite que todo el corazón funcione rápido, son las uniones GAT, que va a permitir que pase el potencial en forma rápida. Tercer concepto muy importante. A mayor volumen de llenado, yo voy a conseguir una mayor inyección, la ley de Frank Stalin. Si yo lleno ese ventrículo con poca sangre, lo lleno menos. Si lo lleno más, lo lleno más. Eso es una propiedad intrínseca. El sistema nervioso vegetativo no tiene nada que ver ahí. Si bien el sistema nervioso vegetativo controla nuestra respiración, nuestro corazón, eso es una influencia que siempre está. Pero si nosotros sacamos el corazón y lo aislamos, el corazón sigue funcionando por esta propiedad de la ley de Frank Stalin. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de Frank Stalin? Dependiendo de cuánta sangre llene el ventrículo, vamos a conseguir que ese ventrículo bombee sangre. Entonces, por ejemplo, si yo lleno el ventrículo con 80 mililitros, yo voy a conseguir como consecuencia llenar con 80 mililitros que ese ventrículo bombee 50. Y siempre va a haber un volumen residual. El ventrículo no se puede quedar con aire, el ventrículo no bombea aire. Entonces, me lleno con 80 y logro bombear 50. ¿Cuánto es mi volumen residual? 30. Si yo lleno ese ventrículo ahora con 100 mililitros, ¿qué voy a conseguir? Al haber llenado y estirado más la fibra, voy a conseguir que ese ventrículo bombee con más fuerza y ahora voy a bombear 60 mililitros, quedando un volumen residual de 40. Y si yo lleno el ventrículo con 120, que son las cifras que usamos en los libros, si yo lleno el ventrículo con 120 mililitros, las fibras se están estirando más. Voy a conseguir que ese ventrículo ahora bombee 70 mililitros y que quede como volumen residual 50 mililitros. Que esas son las condiciones fisiológicas que tenemos. El ventrículo se llena con 120 y yo bombeo 70. ¿Con cuánto me quedo? 50. Eso es el trabajo de un corazón sano. Pues bien, si yo agarro el elástico y lo sigo estirando, si lo estiro mucho, ¿qué puede pasar con el elástico? Se rompe. ¿Qué pasa si yo estiro demasiado la fibra? Estiro demasiado la sarcómera. Estoy estirando, ¿qué cosa? Actina y miocina. Pero si lo estiro demasiado, la actina y la miocina se pueden romper igual que un elástico. Entonces, el corazón tiene una manera de protegerse. Si ustedes ven, esta ley de Frank Starling no describe una recta que eternamente será en forma 70, cada vez lleno más y bombeo más. No. La función cardíaca, de acuerdo a este principio, tiene un límite. Y por eso es que la función cardíaca no es una recta inexorablemente hacia arriba. Tiene un límite para que no se rompa, para que la actina y la miocina no se desacoplen. Y entonces, por más que yo ya llene ese ventrículo, ya el ventrículo no va a bombear más. Esa es la manera que tiene de protegerse el músculo cardíaco para que no sea dañado. Entonces, la ley de Frank Starling tiene un límite. La ley de Frank Starling no es de un sujeto, son dos investigadores, Otto Frank, que es alguien más, y Ernest Starling, que era inglés. Ellos son los que dan la ley de Frank Starling, que hasta ahora sigue vigente. ¿Y qué es lo que trata de establecer la ley de Frank Starling? Que a mayor volumen de llenado, voy a bombear más. Pero ojo, yo tengo un límite. Entonces, si bien yo digo que el corazón tiene que bombear sangre, es como si yo le dijera, yo quiero que un motor bombee agua. Si bien es importante el motor para que bombee agua, ¿qué necesitamos? Agua. Si yo quiero que este corazón bombee sangre, yo necesito que se llene de sangre. No hasta hace mucho todos estudiamos la función sistólica, todo era sístole. Todo era sístole, todo el trabajo del corazón es trabajar, trabajar, y no nos dábamos importancia al descanso. Es muy importante el momento de llenado. Si yo quiero que este ventrículo bombe de sangre, me interesa que se llene de sangre. Entonces, si yo quiero tener un buen trabajo sistólico, ¿qué debo tener? Un buen trabajo diastólico. Y por eso me interesa saber con cuánto se llenó el ventrículo para poder entender su volumen de inyección. Para yo entender el trabajo sistólico, ¿qué debo hacer? Llenarme de sangre. Me interesa la diástole, el descanso del corazón. El corazón se llena en diástole para poder tener un buen trabajo sistólico. Si nosotros queremos que el corazón bombee bien, me interesa también el llenado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el trabajo sistólico depende también del trabajo diastólico. No son dos cosas independientes. No son dos cosas independientes. Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar, ¿qué debemos tener? Descanso. ¿Estamos? Entonces, si nosotros, nuestra rutina, supuestamente de ocho horas de trabajo, se supone que uno también tiene que tener un descanso. Porque ahora voy diciendo que en medicina el descanso casi no existe. Se han metido en una carrera en que no descansamos mucho. Pero bueno, es así. Entonces, pero uno tiene que tener en cuenta, ojo, si yo quiero que mi corazón bombee de sangre, me interesa que se llene de sangre. Si yo quiero tener un buen trabajo sistólico, ¿de qué dependo? De un trabajo diastólico. Entonces, ¿cómo? La función cardíaca no es solamente entender la sístole. ¿Cómo el corazón bombea sangre? Lo primero que hay que entender, ¿cómo se llena de sangre? Y el llenado es un fenómeno diastólico. Entonces, muy importante. Yo quiero que ese motor bombee de sangre. O sea, me interesa la función de sístole. Es verdad. Es muy importante. Pero para que ese corazón trabaje bien, ¿qué necesito? Pues que se haya llenado bien de sangre. Es decir, yo necesito que haya un buen trabajo diastólico. No todo existe. También es importante la diastólica. Entonces, yo lo que tengo que correlacionar es mi trabajo sistólico entre mi trabajo diastólico. Lo que yo gondeo, o sea, mi volumen de inyección entre el volumen que llenó ese ventrículo. Y a esa relación se denomina fracción de inyección. Entonces, la verdadera manera de entender la función cardíaca es la fracción de inyección. ¿En qué consiste la fracción de inyección? El volumen de lo que yo expulso, o sea, en la sístole, pero dependiendo de cómo me llené. Eso es la fracción de inyección. Lo que yo bombeo versus a lo que llena ese ventrículo. ¿Estamos? Y el valor normal de la fracción de inyección debe ser 55% o más. Si ese corazón bombea el 55% o más, es un corazón que trabaja bien. Si no bombea el 55%, ese es un corazón insuficiente. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Y eso es enfermedad. Entonces, es muy importante. Para entender la verdadera función cardíaca, no es solamente ver lo que expulsa. No es solamente ver la función sistórica, sino correlacionarlo con el volumen de llenado, con el fenómeno diastrópico. Eso es muy importante. Entonces, en condiciones fisiológicas, el ventrículo se llena por 120 y bombeamos normalmente en 70. Hay un volumen residual que es de 50 mililitros. ¿Cuál es la fracción de inyección? Pues bueno, la fracción de inyección es 70 entre 120. Estamos correlacionando mi trabajo sistórico entre el trabajo diastrópico. Entonces, la fracción de inyección es muy importante. ¿Yo puedo tener una fracción de inyección del 100%? No. Porque significa que yo bombeo todo. ¿Y el ventrículo con qué se queda? Con aire. Y eso no puede pasar en el corazón. El corazón no puede bombear aire. Entonces, si bien el corazón bombea por encima del 55%, lo máximo que puede llegar es a 80 hasta 85% en atletas. Pero nunca va a llegar al 100%. Eso no es posible. El promedio de la población es bombeando el 70%. Pues bien, entonces, este corazón que tiene que trabajar y bombear sangre, pero en relación a cómo se llena, necesita obligatoriamente de oxígeno. El corazón vive de oxígeno. ¿Y cuáles son los determinantes del oxígeno? Primero, la masa neocardia. Cuanto más músculo tenga, más oxígeno voy a querer. La tensión de la pared. ¿Qué significa la tensión de la pared? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del ventrículo. La tensión que ejerce la sangre sobre las paredes del ventrículo que estamos poniendo ahí, tensión de la pared, determina que si hay mucha tensión, significa que hay mucho volumen, mucha sangre dentro del ventrículo. Y eso va a hacer que ese corazón trabaje más. Por lo tanto, aumenta el consumo de oxígeno. Y como consecuencia de ese mayor o menor volumen que llena el ventrículo, vamos a generar una respuesta inotrópica. A mayor inotropismo, mayor consumo de oxígeno. A menor inotropismo, menos consumo de oxígeno. Esto está relacionado con el llenado, con la tensión de la pared. A mayor tensión, a mayor llenado, mayor inotropismo, mayor consumo de oxígeno. Y finalmente, la frecuencia cardíaca. Cuanto más rápido trabaje el corazón, consume más oxígeno. Cuanto menos trabaje el corazón, cuanto menos sea su frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno. Entonces, esos son los determinantes del oxígeno. Pues bien, si bien yo necesito de oxígeno, necesito de cálcio, también necesito de energía cardíaca. Y la energía lo tenemos a través del ATP. El adenosine trifosfato. Ustedes han estudiado en la química. El ATP es necesario porque al liberar un fósforo, ese adenosine trifosfato libera energía. Energía que es necesario para este corazón funcione bien. Pero, ¿de dónde obtenemos los ATP? Pues el corazón, en un primer momento, aprende a obtener energía. Aprende a obtener ATP de la glucosa. Eso lo tiene la mayoría de seres, de la glucosa. Pero el corazón, en su desarrollo, aprende a obtener energía de los ácidos grasos libres. Y la glucosa lo deja de lado. La glucosa lo deja de lado. Entonces, en un corazón sano, en un corazón sano...